¡Hola Jason! ¿Qué hay Freddy? ¿Estás listo para una batalla de rap? ¡Ja! Pues claro Adelante entonces, empieza tú Muy bien, de acuerdo Buenas noches señor Kruger Jason ha llegado como un tiburón Salgo del lago y con todo sacado A externa pero psicópata No hay nadie que le rete Así que vente si no quieres cruzarte Con mi machete, ¡qué machote! Solo asesinabas, niñato, retaco Te saco demasiada ventaja Hijo de 10 maniatos Ya conociste dolor con tu padre No seas tan cómico Yo sé causar más daño que un triste estúpido alcohólico Y es lógico que acabe contigo Y ni me eres pein Si eres la fusión de malas tijeras What if that fader? Te quemaron vivo Tus vecinos pues te lo merecen A partir de hoy Todos tus días serán viernes 13 Un, dos, Freddy va por ti Tres, cuatro, no puedes huir Cinco, seis, vengo del mestril Y seré tu pesadilla en cuanto vayas a dormir Buenas rimas, Jason Muy bien hecho, me quito el sombrero No está mal para alguien que pilla su ropa en vertedero Bueno, al menos tanto miedo No eres un fracaso Aunque es normal que asustes con tu cara dibujada por Picasso Sabes que yo estoy coloco Causo terror y no poco En Jason X se convirtieron en una copia de Robocop Admítelo, das mucha pena Acabaré contigo cuanto antes Porque hay un cerebro tan minúsculo dentro de tu gran cabeza gigante Tomas tus insultos jamás para hacerme daño Porque tengo unas pelotas tan grandes como mi granio Siempre caro de modo instantáneo Mejor no me toques, ok Los reventaré con un stick de hockey, ok Intentas desvencerme, please, soy de delay Roy Barks intentó invitarme y no fue más que un fucking face Si me caigo me levanto más fuerte, ya lo sabéis Porque no hay quien pueda con el demente de Crystal Lake ¿Quieres venir a por mí? ¿A qué esperas? Soy un fiera, soy un máquina Te guardaré así que ven cuando quieras A las caderas de mi fábrica, piensan en mí Les hago tiritas, toda la gente mis pelis respeta Última secuela era solo un desfile de drogas, de sexo y de cientos de tetas Soy atroz y aterrador, vencedor sin reproches Con este Freddy nadie aguanta cinco noches Haré lo que le hice a mi mujer, spoiler, está muerta Yo te saqué del infierno y ahora te enviaré de vuelta Madre, ven con mi muerte y tu hija te hizo explotar Veo que en los Kruger no hay mucho espíritu familiar En esta peli de miedo eres el que muere primero Porque te ataco con mano dura y con guante de acero Me está entrando sueño porque tu rap es muy aburrido Pero no me dormiré que si no hago sueño contigo Yo quiero asesinarte, pero resucitaría Deja de volver con tus películas de porquería Eso es lo que tú querrías ¿Es que acaso tienes miedo? Si lo sueñes Los dos yo soy muchísimo más